Música Hola Que tal amigos hoy estamos en un nuevo video Aquí en Adopt Me Y en este video vamos a platicar De las futuras actualizaciones Que se vienen para este juego Así es porque en Twitter el team Adopt Me Ha estado subiendo como que muchas noticias O sea como que no se aguantan Las ganas así de híjole Vamos a revelar que tenemos aquí un montón de actualizaciones Porque ya queremos decirles Que no nos estamos haciendo mensos Que nosotros en realidad Si estamos trabajando en varias actualizaciones Aquí tenemos la imagen De todo lo que están trabajando O sea no vayan a pensar que team Adopt Me Se toma un mes en cada actualización O sea ellos están haciendo muchas Actualizaciones y por eso se están Tardando pero la primera Gran actualización que tenemos De la que vamos a hablar en este video Es nada más y nada menos Que del huevo fósil Así es el huevo fósil Que así es como se va a llamar Pues este huevo Y que también va a venir Un posible evento Esto es lo que me llama la atención Como pues un evento así de Órale pues va a haber unos arqueólogos aquí No pues aquí hay huevos eh Y cada uno cuesta 750 bucks O sea no me hago una idea De cómo va a ser un evento Porque ellos afirman Que no solamente va a ser un huevo Va a ser un evento también Que va a venir acompañando A este huevo Y que también Pues este huevo va a venir Con una cantidad Extra de mascotas O sea Recordemos que el huevo de Safari Venía con más o menos Con 7 mascotas Más o menos Pues este va a venir con muchas más Se estima que vaya a ser El huevo que tenga Más mascotas De todos los huevos O sea el de granja El de selva Va a venir con muchas más mascotas Así de que por eso Se están tardando un poco más Pero ¿Cuándo va a salir Mr. Mooney? Bueno pues aquí Los chicos del Team Adobe Acaban de publicar esto Así de que yo creo que va a ser Muy pronto Cuando salgan Estos huevos de Fossil Que yo creo que van a salir Más o menos Antes de que se acabe septiembre Se los prometo Antes de que se acabe septiembre Van a sacar La actualización De los huevos Fossil Aunque hubiera estado Mejor huevos de dinosaurio Pero pues ahí No vamos a debatir Tanto con el nombre La segunda Gran actualización Que se viene Es el nuevo soundtrack Damas y caballeros Como ya habíamos hablado En videos anteriores De que estaban trabajando Con unos compositores Para que crearan La nueva banda sonora Del juego Esto es increíble O sea porque Adobe Me Ya ha tenido Como dos soundtracks El con el que empezó El que tenemos actualmente Y el tercero Que es el que se viene En camino Que ya está terminado Ya está terminado Los chicos del team Adobe Me Ellos ya lo han escuchado Pero no nos han Este como se llama Dado una pista De como va a ser Este soundtrack Aquí podemos ver Que ya llegué Al día 500 Wow Algo que les quería preguntar Es de que Porque cuando me meto aquí Los días como que están temblando Ahí ven 502 días Y está como temblando Así con unos ojitos No sé por qué No sé por qué pasa eso Si alguien tiene La misma cantidad de días Que yo que me resuelva La duda aquí en los comentarios Pero pues Esto es lo que se viene Aquí a Adobe Me Yo digo que El nuevo soundtrack Hijo le van a tener Que planear muy bien Cuando sacarlo Porque no creo Que lo saquen todo A la vez O sea se imaginan El nuevo fósil El evento El nuevo soundtrack Y además Lo siguiente Grande Que se viene Damas y caballeros La actualización De Halloween Así es Porque muchos de ustedes Habrán visto Que el team Adobe Me Publicó una imagen Algo Qué casualidad Tú Qué casualidad Que nos vamos acercando A finales del mes de octubre Y ellos ya están así como Híjole ¿Qué vamos a hacer de Halloween? ¿Qué vamos a hacer de Halloween? ¿Qué tal si les damos unas pistas Así como para que se hagan una idea De lo que podemos sacar? Esta imagen Me llamó mucho la atención Y no creo que sea Una simple casualidad De que pusieron a comparar Así a los dos unicornios O sea el unicornio normal Y el unicornio del mal Que pues como ya muchos recordarán En el año pasado En el 2019 de Halloween Teníamos ese unicornio Para comprarnos nosotros Con los dulces Que nosotros coleccionábamos Alrededor del mapa Y no se me hace Una simple casualidad De que lo hagan así ¿No? De que lo publiquen así Como vamos a hacer Una pelea de unicornios O sea se me hace algo Ilógico Yo creo que no tiene sentido Pero si nos ponemos a pensar Puede que a lo mejor Estén considerando En traer este unicornio Otra vez Déjenme aquí abajo En los comentarios ¿Qué opinan? ¿Creen que el unicornio del mal Pueda regresar O algo de Halloween pasado? Yo creo que no Yo creo que no Pero siempre Hay que tener abiertas Todas las posibilidades Como ya recordaremos Aquí también En el agua Que muchos decían No es que las mascotas marinas Que van a llegar Y que van a llegar Y al final nunca llegaron Y no creo que lleguen O sea imagínense Un pez ahí volando Como que no estaría bien O sea imagínense Yo creo que las únicas Mascotas marinas Que vamos a tener Pues es así como La tortuga Y otras cosas Pero no creo Que vayamos a tener Así un pez Un tiburón Una mantarraya A lo mejor Una mantarraya Pero los otros animales Lo dudo mucho Pero pues nada más Para hablar De esas mascotas marinas Porque muchos Me están diciendo Oye Mr. Bunny Ya salió información De las mascotas marinas No amigos No ha salido nada No creo que vaya a haber Mascotas marinas Pero pues siempre Es necesario Mencionar esto Otra cosa Que también Nos han estado comentando Es de que pueden volver Las cajas registradoras Así es Porque muchos de ustedes Me han estado preguntando Mr. Bunny Las cajas siguen sin funcionar ¿Qué pasó? Las van a dejar así ¿Van a volver o qué? Bueno Lo único que se sabe de esto Es de que los chicos Del Team Adopt Me Están trabajando En una prevención Para ser estafados Así es En una prevención Algo así como Un nuevo sistema de traits Para que no nos estafen Tan fácilmente En el juego Yo opino que esto Está muy bien Pero mi duda es ¿Cuándo van a sacar Todo esto? Porque si están mencionando Todo y hasta Lo imposible Y no han sacado nada Y a lo mejor Me van a decir Bueno Mr. Bunny Pues es que lleva mucho tiempo Pero pues es que ya Se han llevado muchos meses Trabajando en esto Recordaremos que antes Trabajaban este Bueno sacaban una actualización Semanal Aunque era muy agotador Pero al menos Con que sacaran una mascotita Pues todos estamos felices Pero pues están trabajando En un huevo Que va a tener como 20 mascotas Y en un evento Y en un nuevo soundtrack Y en esto Y en esto Pues que saquen primero algo Yo diría Porque imagínense Si sacan todo así De salón Pues no sé Como que no le sacarían Provecho Por ejemplo Pues al huevo Al evento Y así Y a lo mejor Me estarán diciendo Oye Mr. Bunny Pero no lo actualizaron Hace un mes Bueno La actualización De verano Esa de los descuentos Esa no cuenta Esa no cuenta Porque no metieron nada Nada más metieron Los descuentillos Y ya Así que esa actualización No cuenta Ustedes olvídense De que esa Actualización existió Porque en sí Nada más fue para Llenarlos otra vez De Robux Al Team Adopt Me Pero yo opino Que deben de Agendar muy bien Estas actualizaciones Porque la verdad Es de que sí Es muy buen contenido Es muy buen contenido Yo me sorprendí Cuando vi que estaban Planeando un evento Con el huevo de dinosaurio Y yo dije No manches Imagínense un huevo Con un evento Así de que No pues este Soy el arqueólogo George Y aquí tenemos este Los nuevos huevos ¿Quieres comprar uno? Y en vez de que sea Ahí adentro Pues que te los vendan Acá afuera Estaría Chistoso Pero ahí Ahí es donde surge Otra pregunta ¿Cuánto va a durar el evento? ¿Eh? Ah ¿Verdad? ¿Cuánto va a durar el evento? Un mes Otro mes Típico de Adopt Me Yo creo Yo creo No vayan a pensar Híjole Mr. Bunny Pues es que Cada mes tenemos Actualización aquí en Adopt Me Bueno es que es la realidad Y sobre el regreso Del unicornio Para el que se lo esté preguntando Yo creo que no va a volver Pero siempre hay que tener Todas las posibilidades Aquí en Adopt Me Y platicar De la opinión de los usuarios Porque últimamente No sé si han visto Que en el Twitter Han estado como regalando Muchos huevos de Safari Y eso es algo muy importante Que también han Muchos van a estar diciendo Oye Mr. Bunny Han estado regalando muchos huevos ¿Tú crees que pueda volver? No No va a volver Ellos pues son los creadores Ellos pues fácilmente Sacan unos 15 huevos Ahí en sus inventarios Y pues ya Te regalan uno Pero no creo que vaya a volver Para la compra Y ventas Y huevos de Safari Así de que pues Es muy importante Toda esta información Que tenemos Sobre las futuras actualizaciones Que se vienen para Adopt Me Estoy muy emocionado A mi me encantaría Que pues el tiempo Avanzara un poco más rápido Para ver todo el contenido Que van a meter A este juego Y pues la verdad Espero que valga la pena Esperar Porque ya muchos usuarios Han estado dejando de jugar el juego Porque pues ya No lo han actualizado Y espero Espero Que lleguen a los 2 millones De jugadores conectados Con alguna De estas actualizaciones Aquí en Adopt Me ¿Te gustaría apoyarme Donando Robux? Ahora puedes hacerlo Uniéndote a mi grupo De Roblox Y visitando mi tienda Podrás adquirir Esta camisa Del donador oficial ¿Qué esperas a ir Por tu camisa de donador? Mi tienda de ropa De Roblox Ha estado creciendo En estos días ¿Qué esperas a ir Por tu ropa de Mr. Bunny? ¿Te gustaría tener un saludo Aquí en mi próximo video? Lo único que tienes que hacer Es comentar aquí abajo Hashtag Team Bunny Para tener tu saludo En el próximo video Vamos a mandarle Un saludo a Juice Gaming The Puck Player María Elena The Petrox Gamer Jacob Picks Adeline Sánchez XX Andrew Dante Guillén Isfaku Mimi Salgado Kirim Menjili Angélica Rojas Y por último A I Am Su Prima También un saludo muy especial A todos los suscriptores Que me encontré Luego de grabar Este video No te olvides de activar La campana de notificaciones Para estar atento A los próximos videos Del canal No olvides visitar Mis redes sociales Tales como Facebook Twitter Instagram Y Discord Aquí abajo Te dejo Los respectivos links Suscríbete al canal Dale like Y compártelo con tus amigos Soy Mr. Bunny Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye Tres S V Ven video V